El Instituto de Educación Secundaria Pablo de Olavide cuenta en su oferta educativa dentro de las familias profesionales de fabricación mecánica con los ciclos formativos de grado medio de mecanizado. El ciclo de mecanizado desarrolla módulos de fabricación por arranque de viruta, control numérico y diseño de piezas por ordenador. El ciclo formativo tiene una duración de 2.000 horas que se desarrollan durante dos cursos académicos completos. Durante el tercer trimestre del segundo curso, el alumno realiza el período de formación en centros de trabajo mediante unos acuerdos de colaboración con empresas relacionadas con la especialidad estudiada. Durante este período, el alumno se incorpora a una empresa del sector para conocer los diferentes aspectos laborales de la misma y pasar por los diferentes puestos de trabajo con el objetivo de facilitar su incorporación al mercado de trabajo. Una vez finalizado el ciclo, el alumno tiene las opciones de incorporarse al mercado laboral como trabajador asalariado o autónomo, acceder a ciclos formativos de grado superior y posteriormente a la universidad. Cursar el bachillerato. La experiencia en la relación centro-empresa nos demuestra que alumnos con buena conducta cualificación profesional son cada vez más demandados para el acceso inmediato a puestos de trabajo, tales como técnicos auxiliares y especialistas en sectores de mecanizado.